Hola, hortera. En este vídeo vamos a ver cómo esta trampa de sol está evolucionando. ¿Qué es una trampa de sol? Lo explicaba en este otro vídeo ya hace tiempo. Me llamo Albert Piqué, soy permacultor. Al otro lado de la cámara está Diego Espada, fotógrafo. Y antes de empezar, como siempre, en este canal queremos dar las gracias a las personas que estáis abonadas. Ya más de 16.000 personas suscritas, pero desde este lado sois las personas que estáis abonadas. Las que, por menos del precio de un café, pues estáis contribuyendo a que sigamos haciendo vídeos. No corramos con todos los gastos, nos estáis ayudando a hacer mejor los vídeos. Y os estamos muy agradecidos y como parte de este reconocimiento, pues aquí aparecen. O sea, que gracias en mi nombre y en el de Diego y también en el nombre de toda aquella gente que se aprovecha de los contenidos del canal. Este canal no tiene contenidos especiales porque esta misma gente abonada lo quisieron así. No hay unos vídeos especiales para las personas que pagan y otros para las que no. La idea del canal es divulgar, es ayudar y a todo el mundo de forma gratuita. Y el que pueda, pues si se quiere unir, pues os estaremos muy, muy agradecidos desde este lado. ¿Y esto qué es? Esto es una trampa de sol. Ha helado. Hoy estamos todavía a cero grados. Esto es una tomatera. En este otro vídeo ya veíamos como en la primera helada ya las afectó, no han aguantado. Y la idea de tener estos limoneros, que no aguantarían normalmente si estuvieran en medio del campo, ya estarían sufriendo mucho, es que la pared de atrás funciona como trampa de sol. El vídeo que apuntábamos al principio, allí se explica en detalle. Entonces esto está acumulando calor durante la noche y sucede una cosa cuando evolucionan las trampas de sol. Y es que precisamente este limonero y el otro que no se ve en el plano, pero que también está ahí, están creciendo, están creciendo, pues se aprovechan de esto. Y al crecer están tapando la pared, con lo cual la trampa de sol deja de funcionar, porque aquí lo importante es que el sol esté tocando a la piedra, que la piedra acumule, tiene masa térmica, acumule este calor y por la noche al bajar las temperaturas, pues lo cede, lo cede por el tercer principio de la termodinámica. Entonces este calor se va hacia la zona que tiene menos calor y el árbol se aprovecha de esto y aquí las heladas son menos severas. Entonces esto tiene varias soluciones. Yo en mi caso lo que hago es que dejo que se produzca una poda natural en el limonero. Tengo dos y para producir para casa tenemos limones más que de sobras. Pero si lo que quieres que produzca tienes que podarlo, entonces es importante que esto esté abierto y que el sol pueda penetrar bien aquí detrás. Porque si no, o esto o lo tapas. Pero la idea es que funcione solo. La idea en permacultura es que no diseñes de manera que tú tengas que estar encima de las cosas para que funcionen. No es que tengo que limpiar el filtro, no es que tengo... No, se trata de montarlas de manera que cuanta menos intervención tengas tú, mínima intervención, máximo rendimiento. Es un principio de actitud en la permacultura. Entonces aquí pues sí que sería importante hacer esto si no te conformas con la poda esta natural, que va a quemar muchas de estas ramas. Quema las que vienen más arriba, las que dan flor y dan fruto son las que vienen más horizontales, son las que pueden retener azúcares. Esto lo que se hace en ocasiones es poner pesos o atarlo al suelo para obligar. Pero sencillamente como que no quiero que el limonero venga muy arriba, lo de arriba ya se quema solo y poco a poco pues con la poda le vamos dando estas formas horizontales. Bueno, hasta aquí este vídeo. Este es complementario del otro. Y si tienes dudas o preguntas sobre las trampas de sol o cómo mejorarlas o quieres comentar tu experiencia, pues ponlo en los comentarios y poco a poco iremos respondiendo y vamos atendiendo a todo el mundo. Gracias por estar ahí. Está grabando. Aviso para navegantes, youtubers. No te compliques con el primer principio o el tercero porque los vas a confundir como me ha pasado a mí. Lo que tienes que decir es, según uno de los principios de la termodinámica y vas a quedar como un señor, como un jefe. Bueno, ya ves que a este lado del canal no lo sabemos todo. Un abrazo.